En marzo habíamos viajado a Buenos Aires y habíamos conseguido el apoyo del Ministerio de Producción. Pensábamos abrir el 30 de marzo, el 20 vino la pandemia. Seguimos aguantando el espacio físico porque queríamos armar un co-working. Bueno, se hizo insostenible, lo mantuvimos hasta julio, y en julio tuvimos que entregar el lugar. Y ahora nos pasamos a la parte virtual, entonces lo que hicimos fue gestionar entre lo público y lo privado. Y lo que nos mandó ahora el agente del Ministerio de Producción es una convocatoria para aprender a programar gratis. La convocatoria termina el 29 de octubre y termina el 21 de diciembre con una certificación que te permite, si aprobas, entrar en una bolsa de trabajo donde te pueden contratar todas las empresas de software. Eso es por un lado. ¿Destinado quién es, Lucho? Mayores de 18 años, las personas que quieran. Lo que sí aclaró, que esa convocatoria la maneja el Ministerio de Producción, no nosotros, nosotros no seleccionamos. Es una convocatoria nacional. Y por otro lado, en la parte privada, nos contactamos el día miércoles con la directora de Google España y Portugal, porque ellos tenían una línea de cursos gratis avalados por universidades españolas. ¿Por qué buscamos el tema universidades españolas? Porque la idea es poder exportar estos servicios y productos, entonces va a ser mucho más fácil de esta manera. Nos dieron el ok y nos dan la posibilidad de tener acceso a 35 cursos que van desde aprender a hacer páginas web, a hacer apps, o si tenés un comercio, poder transformarlo en un comercio electrónico. Que hoy yo creo que es muy importante para todos los comerciantes de la región poder empezar a incursionar en esto para ver si pueden aumentar un poco la facturación. Todo esto es absolutamente gratis. ¿Y esto va a ser articulado por usted a través de la página web? Exactamente, nuestra página web es punillavalley.org. Vos podés entrar ahí y tener los cursos online, llenas tus datos. Entonces ya está disponible, Lucho. Ya está disponible a partir de hoy mismo. Así que la gente... Una excelente oportunidad. Sí, sí, sí. La idea es que la gente se anote y pueda capacitarse en todo lo que pueda. Es todo virtual. La verdad que son cursos que son muy fáciles de entender, están muy bien explicados. Entonces, bueno, es la forma de colaborar para que ante esta pandemia a ver si podemos hacer que la cosa se mueva un poco más. Lucho, por otro lado, ¿se ha cerrado algún tipo de convenio y acciones con algunos municipios, tengo entendido, en el norte de Punilla y en otros lugares? Sí, puntualmente lo que es Los Coques y San Esteban se gestionó con el ENACOM y ya el ENACOM aprobó una obra para que todo el corredor, o sea, desde San Esteban y Los Cocos, tenga fibra óptica, que ya la tienen, pero es expandirla a los barrios de la periferia. Eso va a ser una obra que en 120 días va a estar funcionando, lo cual permite que, por ejemplo, el punto digital de Los Cocos tenga fibra óptica y abre un montón de oportunidades. Eso, por un lado. Y mejoró la calidad del servicio, imagino, allá también. No, no, por supuesto, pero imagínate que eso puede permitir que mucha gente que hoy hace home office desde otras ciudades, se pueda venir a vivir a ciudades como Los Cocos o San Esteban. La verdad que han trabajado mancomunadamente los intendentes y han conseguido estas gestiones de forma genial. Y ha sido todo muy rápido. Y por el otro lado, estamos empezando a trabajar con Santa María de Punilla, donde estamos trabajando en hacer una parada de colectivo inteligente, lo cual la idea es siempre trabajar con todo el corredor. Lucho, bueno, la gente interesada, que se dirija a la página web de ustedes, ¿no? La página web es punillavalley.org. Apenas entran arriba, tienen un banner donde pueden ver la convocatoria del Gobierno Nacional y si entran en el menú de la izquierda, ahí pueden ir directamente a Cursos Online, ahí llenan sus datos y pueden bajar todos los cursos.